Es un motor 4 cilindros, 2 litros curvo, 4x4, son 218 caballos de fuerza, 258 libras por el torque. Trae una capacidad de carga de 1.010 kilogramos en conjunto con la cabina, 1.200 kilos aproximadamente. Su maneta se siente muy suave, ya cuenta con una dirección de electro asistida, lo que hace que sienta un manejo más duelo. Para las curvas también, eso tiene mucho que ver con la suspensión, no? Sí, pero en combinación no tenemos control de estabilidad, de favor y track. Pues estamos controlando el disco en las 4 y altas. Sí, para un buen frenado. Un buen frenado, con más seguridad, en combinación con el ABS y el ABD. Entonces la verdad es una camioneta que tiene buen frenado, con seguridad. Cuentamos con 6 voltas de aire, 2 frontales, 2 laterales. La pantalla, es una pantalla de 10 pulgadas, touch. La cual nos va a permitir tener una visión más agradable. Cuenta con conectividad de bluetooth, puertos USB, auxiliar. Y esta carga de teléfono es inteligente también o no? Este, no. Este, ahora sí que es, la carga con el cable de USB. Y como cuenta con Apple CarPlay, te conectas con el cable y te marca la pantalla. Así es. Entra luego el sistema ABS, de frenado, antibloqueo. Y se siente la seguridad más amplia del frenar. Ya no es una camioneta que frenas, es de la sensación que se te va de lado. Al frenar sientes directamente como frena y no se bloquean los frenos. Y la sensación de seguridad es mayor. Los frenos de disco son unas 4 ruedas, me dijiste. Sí, exactamente con el freno de disco en las 4 llantas. No se ve la naturaleza para que sienta la sensación de estabilidad. Contamos, ahora sí que podemos frenar de cierta manera brusca o prolongada, pero con la sensación de que la camioneta realmente frene. Contamos con, en el volante, controles de audio, control crucero y tiene 3 modos de manejo. Que es el económico, el modo normal, sin activar ningún modo o el modo power. Al tener una pantalla, este, táctil, ya contamos con cámara de reverso. Y sensores de proximidad. Traemos guías proyectadas en la pantalla de apoyo, para cuando nos vayamos a estacionar, tengamos ese apoyo directamente de la pantalla. De la pantalla. Yo ya en ningún momento chequeé los retrovisores, yo ya no me pegué más allá por el largo, pero la intención es de que todo lo ves aquí en la pantalla. También otra cosa que trae, aparte del control de estabilidad, es el de pendiente. Este, cuando tú vas en una pendiente a cierta inclinación, te ayuda a ir frenando. O sea, se activa y tú sientes la inclinación. También lo que cuenta, es que cuando tú estás en pendiente, muchas veces metes la primera, y quedas, el carro se va para atrás, ¿no? Sí. Ahí, y este, lo que es, es que lo detiene, ¿no? Ajá, te da aproximadamente 5 segundos. Estás en pendiente, está entrenado, tú puedes claramente meter la velocidad, y en la camioneta te da unos 5 segundos para que tú puedas avanzar, sin que se vaya para atrás, para que no le vayas a pegar algún carro, o al plano, pues para que le des el empujoncito y no te acabes el cruz, de cierta manera. Otra cosa que hablaste es del aire, contamos con el aire automático, de cierta manera, compensa el calor de afuera y templa aquí adentro de la cabina. Otra cosa que tenemos, ya contamos con aire en la zona central, para la parte de la acera. Sí, 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 porque es lo que le hace falta a los camionetas como de este tamaño. Sí, porque muchas veces sí tiene la potencia en el aire, pero no se siente la sensación en la parte de atrás. Otra cosa que tienes demasiado espacio, es una camioneta amplia, cómoda para trabajo, para un viaje largo. Muchas veces viene la familia y qué pasa, que no tenemos la comodidad. Tienes una camioneta, con suficiente espacio, comodidad, buena seguridad. Es una camioneta que te va a dar, de cierta manera, lo que uno va buscando. Contamos con rines de 16 pulgadas, en aluminio, totalmente. Y esta es el 4x4, tiene llantas Cooper en todo terreno. En la parte de atrás, de la batea, si te das cuenta, viendo la camioneta aquí enfrente, está bien accesorizada. Pero, en la batea, trae sus tres ganchos para poder tener mejor amarre. Ajá. Y en la parte de la defensa trasera, trae, en las meras esquinas, un punto de apoyo para que te puedas subir más fácil a las esquinas. En la, este... En la caja, ¿no? En la caja, ¿no? En la caja, ¿por qué? Porque muchas veces la camioneta y la altura que tienes, no te permite, en esta manera, tener una buena altura. No, pues, viene muy bien la H10. Y el manejo es más dinámico con la dirección de ruedas. En la caja. En la caja, ¿no? En la caja. Y, pues, muchas gracias. Si, nada. En la caja, tiene, parece que controles de, de libros eléctricos en las cuatro puertas, controles, control eléctricos en el retrovisor.